Estamos mandando la señal de decir no hay un pedazo que sea malo, no hay un pedazo que sea muy bueno y no podemos satanizar o discriminar algún tipo de producto si lo que tenemos que hacer es manejar el equilibrio de la cantidad de calorías y como bien decía Eliana, los factores que son la orientación alimenticia y la actividad física y el entorno factorial porque es un tema como bien lo dicen de una problemática multifactorial de los alimentos y bebidas tú ves en esta gráfica verías que dependiendo del sector hemos bajado entre 35 y 55% en la huella calórica de 10 años al día de hoy y esto es con el fin de que todos los días tienes que estar buscando la innovación, la reducción de las calorías estar cuidando que esa huella calórica baje no es fácil cambiar de un día para otro, esto tiene un proceso complejo